Yo voy a seguir un futuro imparal, tendré voluntad, Esa verdad, inquebrantable. Veo el mar engalanarse de un troco carmesí, yo me caí de libre, Desearía ser tomada por la luz de mí, ahora sí. Yo siempre he sobrepasado muros, imposibles de vencer, sin rendirme ante ellos. Culpas y excusas ya no habrán, si no hay lo mejor de mí. Yo voy a seguir un futuro imparable, tendré voluntad, Esa verdad, inquebrantable, que haya mi corazón, ese color al fin, Me quiera hasta la luz. Yo voy a seguir mi futuro imparable, Tendré, tendré voluntad, esa verdad, inquebrantable. Ah, puta madre. Tendré voluntad, esa verdad, inquebrantable. Inquebrantable, ah, puta madre. ¿Qué? La aguanta. Ya, ya lo estoy terminando, una canción cortica. Tendré voluntad, esa verdad, inquebrantable. Ay, pero no me sale el pedacito. Inquebrantable, que haya mi corazón, ah, puta madre. Ah, no me sale la canción. La canción, de la wea. Ay, la pinche madre. Un culiao que lo parió la guapa fome. ¡Ahhh! ¡Naaaah! ¡Me caigo en esta vaina!